Hola, bienvenidos a Pasteles Espectaculares, soy Carolina. Hoy vamos a aprender a rellenar cupcakes de manera rápida, sencilla y sobre todo muy económica. ¡Comenzamos! Ok, vamos a empezar con este que es un cupcake regular de chocolate. Y la primera técnica que vamos a usar para rellenar este cupcake es el de la duya. Estas puntas de duya ya las pueden encontrar en las tiendas para repostería y a mí me gusta mucho usarlas con mermelada, porque la mermelada corre más y no tienen que hacer un hoyo muy grande para que la mermelada corra. También me gusta utilizarla cuando el cupcake no va a llevar el buttercream, el betún de mantequilla hacia arriba, sino que va a llevar, por ejemplo, una decoración más plana como sería fondant. Entonces aquí lo que tienen que hacer es agarrar su cupcake. También, por ejemplo, perdón que regrese un poco, pero si tienen que betunar y rellenar, no sé, 3, 4, 5, 10 docenas de cupcakes, esta es mucho más fácil que estar haciéndola uno por uno. Ok, entonces aquí hacemos, metemos la duya, nada más un poquito, es hacia la mitad del cupcake, no tienen que meterle tanta, y hay que calcular más o menos, yo sugiero que no le planeen mucho tiempo, pero unos 3 o 4 segundos, y entonces ya sacan la duya, y ustedes pueden ver cómo se regresa un poquito de la mermelada hacia arriba. Si ponen la duya hacia abajo mucho, lo que va a pasar es que se les va a salir por acá la mermelada, y entonces ya va a ser, todo el papelito se va a despegar y todo. Entonces aquí ya está listo, y ahorita podemos poner, también lo pueden usar para poner betún de mantequilla arriba, pero lo mejor es usar esta para hacer betún de mantequilla plano, y después el fondant, que lo vamos a hacer de otra manera. Ahora, también pueden utilizar esta para ponerle, no sé, betún de queso crema, o betún de mantequilla regular, mientras no tenga grumos, porque la abertura de la duya es súper, súper chiquita. Entonces, si tiene grumos, si tiene galletas, si tiene cacahuates o lo que sea, entonces se les va a llenar de grumos, y puede ser que no salga el betún. Entonces, esta es la primera técnica, es la más fácil, es una de las más recomendadas, porque es muy, muy simple, y sobre todo, como les repito, como les decía antes, es para hacer los cupcakes, cuando tienen que ser en cantidades muy grandes. Ok, ahora vamos a hacer otra técnica, que es haciendo un orificio en el cupcake, que es una técnica mucho más económica, porque no tienen que comprar ninguna punta de duya, ni nada. Entonces, con un cuchillo que no tenga cierre, cierre, perdón, vamos a hacer un orificio en el cupcake. No deben de ir muy profundo, debe de ser más o menos hasta la mitad del cupcake. Si hacen el orificio muy profundo, lo que va a pasar es que el relleno se va a salir por abajo, y se va a despegar de acá el cupcake, y va a ser un desastre. Yo creo que aquí me quedó un poco pequeño, entonces nada más con la punta, le rasco al interior, y entonces empieza a salir un poquito más de mi gajón, pero cuidando que no se haga un orificio tampoco tan grande. No, no tiren esto aún hasta que no vean el acabado. Ok, ya está el cupcake con un orificio bastante profundo, pero no súper profundo que perfore el fondo. Entonces, aquí hay dos maneras de rellenar. Esta que es en una duya, simplemente lo que se tiene que hacer es hacerle un corte ancho a la punta de la duya, para que pueda correr, porque esta ahorita vamos a poner cajeta, pero también podemos poner cookies and cream, fresas con crema, o pedazos de chocolate junto con el betún, y entonces necesitamos una boca amplia. O podemos hacer una cuchara. Vamos a hacer una cuchara, y ponemos cucharaditas de relleno, en este caso cajeta, pero ¿qué es lo que pasa? Que si tienen que rellenar tres docenas, cuatro docenas de cupcakes, pues no les conviene estar a cucharadas, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer ahorita es, con la duya, como voy poniendo el relleno desde abajo, y entonces como va saliendo, voy levantando yo la duya un poquito, porque si yo dejo la duya en el mismo lugar, y sigo aplanando, lo que va a pasar es que se va a salir por acá por abajo el relleno. Aquí ya está relleno, con la espátula solo tengo que, a mí me gusta aplanar un poquito el relleno, para que quede bien por todos lados, lleno toda la parte de adentro, le limpio un poquito las orillas, y ya le pueden poner betón. Espero que el tutorial les haya gustado y les sea útil. Muchísimas gracias por vernos. Para más información, recetas, tutoriales y demás, síganos en pastelesespectaculares.com, o en nuestra página de Facebook o en Instagram. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!